Pasan los días y no puedo verte partir Duele en el alma tener que dejarte morir No me arrepiento de nada de lo que te di No me arrepiento de ser lo que fui junto a ti Tú y yo éramos perfectos Y al final estaremos lejos Y ahora que no estás y ya no volverás Yo sé que nuestro amor tú no lo olvidarás Yo sé que te hice bien y que te hice soñar Hasta el último día Hasta el último día Tú y yo éramos perfectos ¿Qué pasó? Que estaremos lejos Y ahora que no estás y ya no volverás Yo sé que nuestro amor tú no lo olvidarás Yo sé que te hice bien y que te hice soñar Yo sé que con el tiempo te arrepentirás Ahora que no estás y ya no volverás